Dos nuevas funciones en la moradita ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet Y hoy venimos con dos nuevas funcionalidades que agregaron en NU En la moradita, tanto en la cuenta NU, la de débito, como en la tarjeta de crédito Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Así que bueno cracks, vámonos con este par de novedades que ya tenemos en funcionamiento en NU En la aplicación directamente, que podremos utilizar tanto en la cuenta como en la tarjeta de crédito Aquí el shoutout a NU, chécate la tacita que traemos por acá de Brasil Porque fuimos a conocer las oficinas, la sede central de NU hace unos días, anduvimos por allá Ya te platicaré de esto en otro video Pero bueno, vámonos ahora sí directamente a la aplicación de NU para poder mostrarte todas las novedades Y bueno, ya tienes por acá mi pantalla para que podamos conocer estas dos nuevas funciones La primera, vamos a ir aquí al apartado de mis tarjetas Entramos directamente Y vamos a tener esta nueva función llamada crear tarjeta virtual temporal Muy importante, ya teníamos las tarjetas virtuales que ya conocemos Que podemos ir creando diferentes Pero tenemos ahora el apartado de tarjetas temporales Este factor te puede ayudar muchísimo O este punto, para compras que vayas a hacer por única vez en un establecimiento en línea Por ejemplo, haces la compra con esta tarjeta y después se elimina Básicamente duran 24 horas Así que vamos a darle aquí en crear tarjeta virtual temporal Rápidamente nos da la explicación Esta tarjeta expirará en 24 horas Y es adecuada para compras ocasionales o en sitios que no conoces Muy importante Además tiene datos distintos a los de tus otras tarjetas Y comparte el mismo límite Las transacciones se incluirán en tu estado de cuenta Vamos en crear tarjeta Por acá rápidamente nos pide nuestra contraseña Así que vamos a agregarla Comienza a crear la tarjeta virtual Empieza a personalizarla Y listo Ya puedes utilizar tu tarjeta temporal Los datos de tu tarjeta estarán disponibles Ya llego por acá el correo electrónico Confirmando la activación 24 horas en mis tarjetas Recuerda que solo puedes tener una tarjeta temporal a la vez Vamos a darle en ver tarjeta Por acá nos pide de nuevo la contraseña Y voy a tapar por aquí los datos Pero ya tenemos aquí la información Ya simplemente tendríamos que copiar el número La fecha y el CVC Para poder realizar esa compra en concreto Y en 24 horas esta tarjeta temporal se elimina O bueno, tú también puedes bloquearla o eliminarla Si es que no quieres tenerla ahí Por este plazo de 24 horas Ojo porque esto lo podemos hacer tanto con tarjeta débito como crédito Así que si vas a hacer una compra en línea En un sitio que no conoces O que simplemente es una compra ocasional Yo te recomendaría que le saques mucho provecho A esta nueva función de tarjetas virtuales temporales Vámonos con la segunda función que agregaron recientemente Y esta noticia la vieron a conocer en estas reuniones Que tuvimos en Brasil, en Sao Paulo, Brasil Básicamente es que dentro de Cuentanú Si entramos por acá Vamos a poder seleccionar aquí directamente En dinero en tu cajita Y una vez que estemos por acá Vamos a elegir alguna de las cajitas que ya tenemos creadas O vamos a poder crear una nueva Yo por ejemplo voy a ir aquí a fondo Y mande el dinero En donde básicamente puedo seleccionar aquí Este nuevo botón llamado congelar Si, ya tenemos la función de congelar Anteriormente no solamente te permitía Ahorrar ese dinero o guardarlo Pero teniéndolo a la vista Lo cual pues para algunas personas Podía ser como un poquito tentador O muy tentador para estarle pellizcando ahí Al ahorro, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú querías anteriormente bloquear ahí un dinero No poder acceder a él fácilmente Bueno, no se podía Y hoy en día con la función de congelar Ya es posible Damos en congelar Tenemos aquí la explicación ¿Qué es esto de congelar saldo en mi cajita? Bueno, básicamente viene la información Damos en siguiente Aquí cómo congelar el saldo Ingresas una parte o todo el saldo de tu cajita Le damos en quiero congelar Aquí seleccionas cuánto quisieras llegar a congelar Le das en congelar todo O congelar el monto que tú quieras Y con esto vas a tener dos nuevos plazos Siete y veintiocho días Siete días con el catorce punto seis por ciento Y veintiocho días con el quince por ciento Sí, al final del día No nos despedimos del quince por ciento Que veníamos utilizando en las cajitas de NU Simplemente que ahora queda Pues específicamente para congelar a veintiocho días Y por aquí quiero aprovechar también para darte mi opinión Mis conclusiones respecto a estos nuevos plazos Y a esta nueva función de congelar nuestro saldo en cajitas A ver, la función de siete días O el plazo de siete días Realmente sube muy poquito A diferencia de tener tu saldo a la vista De catorce punto cinco Subimos a un catorce punto seis Lo cual considero que Mira, no es como la mejor opción preferible Pues tener ahí a la vista A sacrificar tu dinero por siete días Y que realmente no haya un aumento considerable Lo que sí te recomiendo es que Bueno, le apuestes a los veintiocho días Y puedas llevarte el quince por ciento Ya ahí asegurado A ver, también estaría muy interesante Que agregaran otro tipo de plazos De más tiempo, varios meses O incluso un año Para poder anclar este tipo de porcentajes A un año Bloquearlo ya a quince por ciento Creo que sería genial Así que, bueno Esperemos y veamos más modalidades Más plazos dentro de las cajitas Pero creo que es un paso Bastante, bastante grande Por parte de Nu El ofrecer esta función De congelar tu saldo Dentro de las cajitas Y ya veremos Qué nos depara en el futuro Así que, bueno, cracks Con esto terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Cualquier duda, queja o comentario que tengan Déjenmelo saber aquí En la parte de abajo Así como también Si tienes alguna duda O inquietud ¿Te interesa conocer algo De lo que estuve viviendo En Sao Paulo, Brasil? En compañía, por supuesto De nuestros amigos de Nu Ahí que nos invitaron A su casa, literalmente Pues déjalo por acá En los comentarios Y te puedo hacer un video Aparte Dicho esto De mi parte ha sido todo Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!